La reforma energética La reforma energética La reforma energética Uno de los elementos esenciales de la reforma energética es que tengamos un régimen fiscal que obligue al Estado mexicano, que induzca al Estado mexicano a tratar a Pemex como dueño con una visión de largo plazo y no con una visión estrictamente recaudatoria y de muy corto plazo que es lo que actualmente ocurre. Tenemos que invertir la lógica. Tenemos que ver, tener un régimen que permita que Pemex tenga una utilidad y después como ocurre en cualquier empresa el dueño de la empresa decidirá si se reinvierte esa utilidad o se paga un dividendo. En este caso el dividendo sería al Estado mexicano. No necesariamente cambiará la carga total y menos en un principio. Por supuesto que nos gustaría que Pemex aporte más recursos a la hacienda pública pero por la vía de crecer a Pemex, de crecer las utilidades de la empresa, de crecer la renta petrolera disponible. pero en un principio tendría que haber un régimen de transición. Al permitir otras formas de contratación implica que se tendrá que para estos contratos de utilidad compartida definir un régimen fiscal que sea comparable al nuevo régimen fiscal de Pemex debe tener los mismos componentes de impuestos ordinarios es decir, impuestos sobre la renta, regalías, además de las utilidades que deben entregarse al Estado mexicano. de Pemex de Pemex de Pemex